Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a su canal. El caso Calamar sigue dando de que hablar en República Dominicana. En esta ocasión, el director del PEPCA, Wilson Camacho, ha tronado y estas son sus últimas declaraciones en las que ha dicho que los niveles de corrupción en este entramado van mucho más allá de lo que la justicia pensaba. Esto, luego de las delaciones y revelaciones que han hecho algunos de los imputados que han decidido negociar con el Ministerio Público. Escuchemos. Las pruebas del Ministerio Público son irrefutables y por estas razones llegaron a acuerdos con el Ministerio Público. En segundo lugar, este hecho es asombroso toda vez que las admisiones de estos imputados corroboran todas las líneas que ha presentado el Ministerio Público en este proceso. Y en tercer lugar, debemos confesar que la forma como estos imputados han narrado ante el tribunal cómo operaba este entramado de corrupción que incluso ellos le informaban al tribunal que se comportaba como una mafia y que debemos además confesar que dijeron más de lo que esperábamos nosotros y fueron más lejos incluso en varios puntos que a los que había llegado el Ministerio Público. Y esto, unido a las pruebas que ha presentado el Ministerio Público, deben dar al traste a que las conclusiones que hemos hecho al tribunal deben ser acogidas y deben imponerse la medida de corrupción que hemos solicitado. Las medidas a partir de estas declaraciones son arresto domiciliario, impedimento de salida y garantías económicas en todos los casos de los 10 que han admitido los hechos en el tribunal. Bueno, a partir de este momento y es algo que los imputados han dicho incluso al tribunal de su disposición a seguir colaborando con el Ministerio Público que es un tema que el Ministerio Público manejará en lo adelante conforme la dinámica de la investigación. Pero además, 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 además estas personas tendrán que devolver dinero recibido ilícitamente que siempre ha sido un fin del Ministerio Público. ¿De qué modo estamos hablando, magistrado? ¿Se tiene que devolverlo al diputado? Nosotros vamos a investigar y llevaremos ante los tribunales a todas las personas que tengamos evidencia que han cometido ilícito. Ese ha sido nuestro accionar en todos los casos y en este. No hay ninguna razón para que sea la excepción.